Al oído William. Bueno doctor, entonces, según lo que escuchamos anoche en la monserga del primer magistrado bolivariano, el camarada Juanpa, para él todo va bien, como diría el pibe Valderrama. Así es, como dice el presidente, insiste William. Todo va bien, todo mejoró, la economía crece, los precios de los alimentos van a bajar. ¿De qué país hablaba? ¿De Suiza o de Colombia? Me contaron alguna vez, William, que en una comida con senadores de la República en el Palacio de Nariño, que varios al salir, doctor Londoño, decían que en qué país vive el presidente, que él les abra de cosas que ellos no ven. El presidente es como si se enceraran en el Palacio de Nariño y él vive en otro mundo, William, porque según la locución de ayer, este país, me han dicho, Suiza es una favela, Monserrat. Sí, algún analista ayer yo escuchaba que lo denominaba, lo calificaba como un presidente autista, absolutamente lejano a las realidades del país. Ese es un calificativo muy acertado, de verdad. Yo me acordaba de El otoño del patriarca, doctor Londoño. El libro de García Márquez. Sí, El otoño del patriarca, me acordaba de esa imagen, la última sobre todo. El libro de García Márquez, que es la descripción de la soledad, del abandono, de la tristeza, del desconcierto que hay dentro del mismo palacio, de un palacio abandonado, de un palacio entristecido. Ese es el otoño del patriarca. Pero bueno, William, para el presidente todo va bien, porque la carretera para Anapoima es a marcha, viento en popa. Sí, claro. Es la única carretera que se construye en Colombia. Es la carretera que va para la finca de él. Como si nada, como si nada. Las otras carreteras no arrancan, tienen problemas, no tienen financiación. La de Anapoima no tiene ningún problema, William. Hace rato que usted no pasa por allá, ¿no? Sí, hace tres meses, pero yo nunca había observado tanta maquinaria, tanto despliegue, tantos obreros en la vía. Esto es una cosa descomunal. En cambio, haga el recorrido entre Villeta y Guadua, si me cuenta. O vamos al Chocó, por ejemplo. Bueno, y esta es la hora en que no ha sido capaz de acabar el túnel de la línea. Y entonces lo anuncian. Cada vez lo anuncian para un tiempo distinto. Es como el deprimido de la 94 en Bogotá. 11 años un deprimido, ¿no? Eso sí es lo más deprimente que hay en la ciudad. Ese deprimido es lo más deprimente. Entonces, entonces, busque usted. Esa es la ciudad que va a construir un metro de no sé cuántos kilómetros y que va a ser no sé cuántas vías. La que no ha sido capaz de construir un maldito deprimido, hombre, por Dios. ¿Y lleva cuántos años? Y uno sale al aeropuerto. Y si ustedes han estado recientemente en el aeropuerto internacional El Dorado, hay una especie de taburetes, ¿cómo se llama eso, William? Con imágenes a modo de artistas de toda la gran infraestructura que se está construyendo en Colombia. En el primer piso del aeropuerto El Dorado hay toda una exposición con los rendels, que llaman los ingenieros y los arquitectos, de toda la infraestructura que se va a hacer en Colombia. Y algún amigo que llegaba me decía, ¿y eso qué es? Y yo le decía, pues, una exposición artística, porque eso solo se ve ahí, William. Estas grandes obras de billones y billones se ven ahí expuestas en el aeropuerto El Dorado. Pero ¿y las vías, William? Pues, por las vías. Por el lado de la salud, pues, esto es lo más lamentable que hayamos podido ver en la historia de este país. Las niñas... Sí, ayer salió a presumir del ahorro en medicamentos y demás, pero lo cierto es que el ministro que peor está calificado en su gobierno es el ministro de Salud, que era tan crítico, ¿no? Cuando era analista, las cosas se le voltearon. Pero mire, William, más allá de lo que él cuente, que son cuentos chinos para muchos oyentes y para la población en general, el 78% de los colombianos creen que no ha cumplido lo que ha prometido. 78%, es que... Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Y los que sí creen son el 22% o hay un espacio que no sabe y no responde? Sí, el 22%. El 22%, sí. Entonces, todo el mundo sabe y responde. Sí, en este caso sí. Bueno, excepcional, ¿no? Bueno, entonces, en el tema de los... ¿se acuerdan de los famosos vagones de la prosperidad? ¿Con qué ganas hablaba de unos vagones de la prosperidad? ¿Locomotoras, William? Ah, o locomotoras. Locomotoras. Y eso, ¿cuándo arrancó? ¿Cuándo arrancó esa cosa? Digamos que las locomotoras se quedaron en vagones. ¿Y eso en qué quedó? Pero vagones estacionados. Sí, por eso. Porque la locomotora no arranca. No, ninguna. Mientras tanto, nos estamos preparando para otro paro camionero, porque ya ellos están sintiendo pasos de animal grande y ya están diciendo, doctor Londoño, que están diciendo que no les han cumplido en nada de lo que les ofrecieron, o sea, otro conejo, y si ese paro se da, Dios mío bendito, ahí sí es, apague y vámonos. Sí, yo sí creo, William. Oiga, ¿pero qué creen que hay detrás de esa locución? ¿Desesperación? ¿Qué desesperación? Porque salió hablando de la medalla del deportista, muy emocionado. ¿Qué se le debe a él? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mientras tanto, el deportista que es, además, lo conozco por referencias de Luis Fidel Moreno, me dice que es un gran orador y que ese no traga entero a ese muchacho, que ese tipo se juega a fondo y que no se para en pelos para hacerle críticas al desgobierno, al desgobierno de la prosperidad. ¿Qué hay en materia deportiva? Es que no se les olvide que el director de Coldeportes era el hombre que más sabe de deportes en el país, el doctor Botero. Sí, señor. No hay una persona más ilustrada que Botero en materia de deportes en Colombia. Y lo echaron como a un perro. Oígame pues, sé de primera mano que se enteró de su destitución por el periódico. Hágame el fin. Por el periódico. ¿Pero esto qué es, doctor? Ah, pues eso es que acabaron las buenas costumbres. Para poner a una señora que el mérito que tiene es que ha prometido conseguir votos con los deportistas para el sí del plebiscito. Hágame el favor. No, y entonces le hace unos desfiles en la ciudad de Cali al sátrapa bolivariano, lo recibe con camisetas, les dan unos refrigerios a los niños para que se pongan la camiseta, porque así me lo denunciaron, y doctor Londoño, pues un muchacho por un jugo, por una cosita de... No, 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 y amenazando a los deportistas. Ah, claro, y a los contratistas. Que el que no vaya, el que no vaya pierde el apoyo del Estado. Esa es la señora Rolán, que se fue con la gobernadora del Valle del Cauca. Oiga, William, ¿por qué la gobernadora no nos muestra la facturita del pasaje? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Le pagué a Avianca la suma de tanto por un pasaje Bogotá-Río de Janeiro. Y asunto concluido. ¿Por qué no lo muestra? En lugar de echar discursos y que yo no vine aquí porque sí, yo vine aquí porque no. No, acá no, que el presidente me dio permiso. Viajó con la familia, también hay que decirlo, que ya dice que la familia pagó también su viaje, pero pues a muchos no les gustó eso, ni mucho menos. Que nos muestre las facturas, y no hay problema, y que nos muestre las facturas de los hoteles. Bueno, pero poca cosa, William, frente a tanto tema dramático, es que la situación del país es muy grave. Las cifras que dio el DANE, mire cómo lo llevaron todo a que fuera cuando la gente estaba desprevenida, y el tema del plebiscito salió perfecto y ¡pum! dio la noticia. 9% de inflación año a año. 9%. El estimativo máximo del Banco de la República era de 4. No se equivocó, sino en una vez y media. Hágame el favor, la equivocación. La equivocación que lleva el Banco de la República. Ah, pero siempre dicen lo mismo. Sale la señora Mayahuasca y dice, no, 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 pero a finales del año esto va a cambiar. ¿Y qué decían a comienzos del año? No, que antes de mitad del año ya se verán los cambios en el costo de vida. El costo de vida disparado. Eso no lo para nadie. Cuando la inflación toma una dinámica, no la aguanta nadie, sino sobre la base de mucha autoridad, y construyendo el gasto público que es el primer motor productor de inflación en estos países en desarrollo. Oye, doctor, ¿y ustedes se acuerdan, William, que en esto de la austeridad que quiso promover el ministro Cárdenas, entonces nos mandó a todos de redes sociales una foto en clase económica, y ayer entonces madrugó a Corabastos para él poder demostrar libre tan mano que los precios de los alimentos sí empezaban a bajar. Yo hago una pregunta, William, hago una pregunta, y es, ¿qué pasó con las declaraciones que dio el director del IDEAM, quien expresaba su honda preocupación porque en los meses de septiembre u octubre pudiera llegar a Colombia el fenómeno de la niña? ¿Eso lo tienen tapado, doctor Londoño? ¿Qué fue lo que pasó? Porque si eso es así, la inflación se vuelve a disparar. Bueno, no, pero entiendo que han disminuido las posibilidades de la niña, es lo que entiendo, que los científicos de la NASA en los Estados Unidos han dicho que la posibilidad del fenómeno de la niña para finales del año ha disminuido del 76% en que estaba, no dicen a cuánto, pero que ha disminuido. Recordemos que en 2011 la posibilidad era del 36% y pasó lo que pasó. Claro, y ahora estaba en el 76%. Bueno, pero en fin, vendrá, no vendrá la niña, lo cierto es que no estamos preparados para nada. Yo pregunto, ¿cuál es la frontera agrícola de Colombia? El señor Efromovic se fue para una finca, la famosa Bellacruz, ¿es cómo se llama? Sí. Bueno, hizo una inversión gigantesca. Sí, señor. Y le cayeron encima los jueces y le quitaron la tierra. Dos mil hectáreas, ¿no? Bueno, ¿quién se le mide a sembrar en Colombia en grande escala? Sobre todo cuando las FARC tienen lista la reforma agraria. Reforma agraria de losada, de semejantes bandidos. Lo único que saben de la tierra es robársela. No saben nada más. Y esos son los que están preparando la reforma agraria con el ministro de Agricultura, con Minchirrinchi, que a duras penas sabe algo más que losada. Bueno, ¿qué más cuenta hoy? Dice, decía Margaret Thatcher, no olvidemos nunca esta verdad fundamental. El Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, sólo puede hacerlo endeudando tus ahorros y aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. No hay dinero público. Sólo hay dinero de los contribuyentes. Lo dijo Margaret Thatcher, doctor Londoño. Como aplicadito para acá, para Colombia. Bueno. A ver, María. Y la ministra de Educación logró encender el país. Ah, sí, señor. Encenderlo de indignación y de rabia con el cuento de la famosa cartilla que desaparece la diferencia de los sexos y que desaparece, hágame el favor, la moral y las buenas costumbres. Los colegios no pueden hacer referencia a la moral y las buenas costumbres. Está prohibido. ¿Cómo le parece? Entonces... Pero le parece que nuestros oyentes... Sí, que despierten los oyentes y que hablen, doctor Londoño, porque es la hora a que salgamos a defender los niños. Sobre la cartilla. Claro. Sobre la cartilla de Gina. Que ella está desviando la atención, ¿no? Ella está desviando la atención con el cuento de las revistas porno cuando en realidad aquí de lo que se trata es de la revisión de los manuales de convivencia en los colegios que ya se han revisado 3.880. Hay el tema, ¿no? El manual que el ministerio está usando. Pero está consiguiendo desviar la atención, ¿no? Entonces, ¿por qué líneas se pueden comunicar, Santiago? Líneas abiertas. Todos los oyentes nos pueden contactar a los teléfonos 287-0992 en Bogotá, 340-6742 en Bogotá. Líneas abiertas para que hablemos sobre las cartillas. Ya están los oyentes, doctor Londoño. Muy bien. Hablemos con ellos porque este es un tema vital porque se refiere a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y a los niños y a los niños que son la vida de un país. Bueno, tenemos oyentes en la línea. Buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Muchas gracias por la oportunidad. Solamente quiero decir que estoy indignada. Tengo rabia. ¿Qué quisiera? ¿Quién sabe qué hacer con esa señora? Atrevida, abusiva. Ella puede ser lo que sea, con su manera de ser, su pensamiento, su actitud, lo que sea. Y es respetable. Pero que no se meta con nuestros niños. Yo soy abuela. Y estoy indignada. Y voy a marchar también, doctor Londoño. ¿Dónde están las cortes? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está para qué? ¿Dónde está esa atrapa de presidente que nos destituye a esta señora? Que nos la saque de ahí porque es una atrevida, abusiva. Una irrespetuosa. Que nos respete como familia, como familia que Dios nos creó, hombre y mujer. Que nos deje criar nuestros hijos y nuestros nietos como nosotros queremos. Con dignidad, con respeto, con principios, con moral. Esta es una cochina que no va a decir más, sino la cárcel. Por allá que la metan al último calabozo que haya. Perdón, doctor Londoño. Muchísimas gracias. Tengo mucha rabia. Sí, señora. Muchísima rabia. Que nos dejen educar a nuestros hijos como los queremos educar. A partir de que son niños y niñas. Dice esta señora. Pero tenemos más oyentes en la línea. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Sí, señor. ¿Su opinión sobre este tema? Por favor. Mire, doctor. Yo no tengo sino una cosa que opinar sobre ese tema. Lo que no sirve, pues debe quemarse o desaparecerse. Entonces, la sugerencia mía es que se haga en cada municipio de esta Colombia querida una hoguera con esas cartillas. Es mi opinión. Muchísimas gracias. No existe. No existe. Pues existe. Y tiene forma. Y tiene peso. Y tiene color. La cartilla para que los colegios escriban el régimen de convivencia a partir de las instrucciones que ahí le van a dar. Entre otras, que desaparezcamos el concepto de la moral y las buenas costumbres. Hágame el favor. Tenemos oyentes en la línea. Buenos días. Buenos días. Habla María Victoria del Poblado. ¿Cómo está, doctor? Yo bien, señora. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Sobre lo de las lesbianas y los gays, yo les digo, porque la mayor dificultad que puede tener alguien en la vida no es enfrentarse al pueblo, es enfrentarse a sí mismo, a ese comportamiento que no es normal, que no es genético, es psicológico. Tantas personas que se quejan que las violaron y que por eso son así. Hay muchas personas que han sido violadas y no son así, que se enfrenten a ellas mismas, que es lo más difícil que uno puede tener en la vida, en primer lugar. En segundo lugar, que vayan donde un psiquiatra, que eso lo corrigen. Y en tercer lugar, que les hagan un exorcismo, porque están endemoniados. El mundo se apoderó, el demonio se apoderó del mundo, doctor Londoño. Que Dios lo guarde, no le quito más tiempo. Muchísimas gracias, señora. En muchos casos esto se trata de problemas psicológicos y de traumatismos. Y esa situación es eminentemente, no digo que respetable, sino digna de toda consideración. Y que tiene que ser tratado y hay tratamientos sobre el particular. Y si no, hágame el favor, ¿qué hacemos con la psiquiatría? Con toda la psiquiatría y con toda la psicología. Que uno de sus elementos esenciales es el problema del sexo y de la identificación del niño con el padre y con la madre. Y lo que eso representa como elemento fundamental de la vida humana, de una vida equilibrada y de una vida positiva. Tenemos más oyentes en la línea. Buenos días. Buenos días, doctor Londoño. Buenos días para todos los oyentes. Para nosotros es muy triste ver cómo se comporta hoy en día esta sociedad. Y más que la señora ministra. Se ampare en la Corte Constitucional para hacer estas campañas en este momento. Donde quieren imponer que los niños tienen que ser gays o lesbianas o traspestis. Y que nuestras familias se descompongan día tras día. Es absurdo que la gente no piense ni tenga realmente una moral establecida. La cual dejó Dios a través de la palabra de la Biblia. En que hizo un hombre y una mujer para que formaran un hogar. Esto es cada día más doloroso ver cómo la sociedad se acaba. Cómo el mundo se descompone. Y que el demonio cada día está entrando en todas partes. En los hogares. En los colegios. Hasta en las mismas instituciones. Porque realmente el temor a él se ha perdido. Les agradecemos inmensamente el hecho de que ustedes se preocupen por nosotros. Por seguir teniendo para que nosotros tengamos una sociedad. Tengamos respeto. Y para que no nos acaben de consumir en este sistema de corrupción y podredumbre que cada día hay. Hermosas palabras. La palabra de Dios y la palabra de Dios inscrita en nuestra propia razón. Que era lo que decía santo Tomás. Que la razón natural es la participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios. Así la definía. Nosotros participamos de la voluntad de Dios a través de nuestra razón. Y a través de nuestros principios y de nuestras mociones y de nuestros instintos. Nadie nos tuvo que dictar clases sobre qué era ser hombre o ser mujer. Lo descubrimos nosotros. Y desde luego vivimos en un hogar con un hombre y con una mujer. Que son insuperables. Que recordaremos para siempre porque los llevamos crabaos en nuestra alma. Para bien o para mal. Algunos tienen padres muy duros. Y madres que los abandonan. Y verdaderas tragedias. Ese abandono se sufre. Y esa violencia se padece. En cambio, cuántos motivos de agradecimiento. Cuántos motivos de consideración tenemos para la memoria de nuestros padres. Los que hemos tenido el dolor de perderlos. Tenemos más oyentes en la línea. Buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Adelante señor. Muchísimas gracias. Realmente esto es preocupante porque el respeto a Dios. El respeto a la creación. Él creó hombre y mujer. Mujer y hombre. Pero ahora resulta que. Por culpa de las inclinaciones de ciertos seres que están manejando este país. Quieren dañar el futuro de este país. Más de lo que lo ha dañado don Juanpa. Entonces tenemos que encomendarnos a Dios y María Santísima. Para que proteja a nuestra niñez. A nuestro futuro. Y ilumine a los profesores y profesoras. Que les va a tocar muy duro. A partir de esa idea de esta señora. Que tiene esa enfermedad mental. Muchísimas gracias. Sí señor. Muchísimas gracias. Madre. He ahí a tu hijo. Hijo. He ahí a tu madre. Esa. Lo que es. La imagen de la Virgen María. Para los católicos. Para los católicos. Es absolutamente insuperable. Insuperable. Porque es la madre. La madre de Dios. Y eso existe en todas las civilizaciones. Y en todas las culturas. La figura de la madre. Diferenciada de la figura del padre. Eso existe en las generaciones. Porque está inscrita en nuestra razón. Tenemos más oyentes en la línea. Buenos días. Buenos días doctor Fernando. Sí señor. Por favor. Hola. Alberto Schlesinger. ¿Cómo está usted? Bien Alberto. Su opinión por favor. Ahora el doctor Fernando. Es que si quería hacer un comentario. Que yo creo que es importante. Estaba escuchando por otra. Otra cadena. Que estaban entrevistando. Al representante de Naciones Unidas. Para la población. Un espatriado chileno. Y le estaban haciendo varias preguntas importantes. Que yo creo que hay que destacar. Lo que él explica. Es que esta famosa cartilla. Que entre otras cosas. Si existe. Porque ahora están tratando de decir. Que es un borrador. Que no existe. Pues de por sí. Es una cartilla que ha sido publicada. Y tiene. Se llama. El IVN. O lo que corresponde a la publicación. Pero la respuesta que hay a este señor. Es que no ha sido aprobada por el gobierno. A pesar de que se está repartiendo. Pero lo que yo quería decir. Es que el marco. Dentro del cual. Se produjo esta cartilla. Es un convenio. Que tiene el gobierno. Que tiene el gobierno. De lo que se llama. El marco de educación. Para la paz. O sea. Que aquí estamos hablando. De otro elemento. Relacionado al posconflicto. Y es la paz. Que se suma. A las demás transgresiones. Que conocemos. En el ámbito constitucional. En el ámbito económico. En el ámbito penal. Entonces. También. Todo este proceso. Está tocando el tema. De la educación. Y vemos. Como se preparan cartillas. En las cuales. Simple y llanamente. Se establece. Que las personas no nacen. Como ustedes bien lo han dicho. Hombres o mujeres. Sino que se hacen a través. A través de las circunstancias. De modo lugar. Y eso forma parte. De el paquete general. De lo que significa. Todo este proceso. Y eso es importante. Que los oyentes. Lo tengan en cuenta. Sí señor. Este es un proceso. Y otra. Otra pata. Que le nace al cojo. Y es que. Esto es. La educación. Del post conflicto. Entonces. Nos van a educar. En un mundo. De no existe. Hombre y mujer. Sino que todos los niños. Con faldita. O todos los niños. Con pantalón. Pero por Dios. Pero por Dios. Y eso lo dice la cartilla. No es un invento nuestro. Hay que. En los colegios mixtos. Hay que impedir. Que los niños. Y las niñas. Se vistan. De distinta manera. Entonces. A todos los niños. Se les pone balaca. Si es que los vamos a identificar. Por la mujer. O a todos los niños. Se los pone. A jugar con el balón. Y con carros. Así quieran. Estar jugando. De otras cosas. Y tengan una sensibilidad diferente. Bueno. En fin. Eso es lo que la cartilla dice. Y es cartilla del post-conflicto. Según nos lo dice Alberto Schlesinger. Tenemos más oyentes en la línea. Buenos días. Buenos días doctor Fernando. Le voy a comentar lo siguiente. El padre Álvaro Jiménez Cadena. El padre Álvaro Jiménez Cadena. En 1995. Dice. Con un título. Hizo un folleto que dice. Educación o corrupción sexual. En 1995. Fue oportunamente publicado. Dice. Aquí dice. Un proyecto nacional de educación sexual materialista. Antiético. Totalitario. Fundamentalmente. Corruptor. Ha sido impuesto. Por el Ministerio de Educación Nacional. A millones de niños y niñas. Y jóvenes colombianos. Desconociendo la práctica. En la práctica. Los derechos elementales. De los padres de familia. Y los colombianos y colombianas. Con los brazos cruzados. Ante esta campaña. De verdadera corrupción sexual. Esto lo denunció el padre. Álvaro Jiménez Cadena. En 1995. Estoy viendo. Que hasta ahorita. Se está despertando. Por ejemplo. Por Radio María. Está en una campaña. Y el miércoles. Va a haber una. Una manifestación. Grande. De familias. Contra. Todas estas barbaridades. Que están cometiendo. Pero hay que ver. Que no es de este gobierno. Realmente. Es una. Este es un gobierno oportunista. Que quiere. Adicionarse a eso. Como de él. Pero no. Esto viene. Desde. Desde la ONU. Es un grupúsculo. Llamado. Población. Es decir. En la manera. De. Contener la. La explosión demográfica. Eso lo usó Francia. Cuando. Cuando hubo el descubrimiento de América. Está usando la homosexualidad. En Francia. La promocionaba el gobierno. Para controlar la población. Esto es. Asunto de. De la gente. Que cree. Que los pobres. Son los que le van a quitar la comida. A los ricos. Bueno. Terrible. Pues el tema. Pero miren. Ustedes. Como descubrimos. Que viene. Desde tan antiguo. Desde el año 95. Pero la cartilla existe. Y la cartilla. Es distinta. De lo que teníamos antes. Y es la cartilla. Del post conflicto. Que dice. Que uno no nace. Hombre y mujer. Sino que se va educando. Como tal. Atendiendo las circunstancias. En las que se mueva. Y la. Y las diferencias físicas. Y las diferencias psicológicas. Y las diferencias emocionales. Por Dios. De esas diferencias. Se nutre la humanidad. Se nutre la humanidad. Desde nuestra. Vertiente irreductible. De masculinidad. Nos preguntamos. ¿Qué sería de nosotros. Si no tuviéramos. El complemento. La ayuda. El consuelo. Lo que significa. La mujer. Como mujer. Dios. No permita. Que nos quiten. Lo mejor. De nosotros mismos. Que es. En nuestro. Complemento. Y nuestra parte esencial. Que es la visión femenina. De la existencia. Y vamos a oír. A un último oyente. Sobre este tema. La famosa. Cartilla. De la ministra. Gina Parodi. Buenos días. Buenos días. Doctor Londoño. ¿Cómo está? Sí señor. No le digo. Con todo respeto. Le voy a dar una sugerencia. Hacer ustedes. Un resumen. A lo último. Porque entonces. Abarcan más. Haciendo usted. El resumen. No el resumen. Sino el contexto. Que es de cada oyente. Porque hay unos. Que se alargan altísimo. Yo pregunto. Gina Parodi. Tiene papá. Y tiene mamá. Una batería. Trabaja. Con un polo positivo. Y un polo negativo. Trabaja con los dos del mismo. O positivos o negativos. No trabaja. Porque no genera energía. Eso le pasa a la señora Gina Parodi. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros oyentes manifestándose. Yo repito que tengo por Gina Parodi especial simpatía. La que no me disminuye en absoluto que su inclinación sexual sea la una o la otra. Lo único que le digo es que no se meta con los niños. Y que permita que los niños se desarrollen de acuerdo a como se deben desarrollar. Y permita que la familia sea lo que debe ser. La unión de un hombre y una mujer. Que se complementan en el amor y que sacan adelante con su trabajo y con su ejemplo a los niños de Colombia y a los niños de todas las edades y de todos los tiempos. ¿Y qué le parece el tema del posconflicto? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo han mezclado las cosas? Nuevamente utilizan el posconflicto y esas negociaciones para todo. Incluso para esto. No es un colmo. La cartilla para la paz. ¿Qué es eso? Eso va a ser una refundación, Monserrate. Es una refundación de todo. De todo, pues. Entonces ya es el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. La cartilla para la paz. Pero es que todo... Sí, ya está reemplazando a Federico Engels en todo la señora Parodi, para que hablemos claro. Hasta allá llegamos, pues. Hasta allá llegamos. Hasta que esto es cosa del posconflicto. Pues la gente que va a marchar en contra de esta barbaridad no es porque sea ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro democrático, ni del partido liberal. Va a marchar de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a sus ideas, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su visión de la vida. ¿Qué haríamos en cualquiera de los sexos sin contar con el otro? ¿Qué sería de las mujeres si no existiéramos los hombres? ¿Pero qué sería de nosotros, pobrecitos, si no tuviéramos a la mujer? Por Dios bendito. Porque es la mejor parte de nuestras vidas. Pero déjenoslas así, como son. Femeninas, tiernas, con una sensibilidad y una inteligencia particular. Con una manera de ver la vida que es sencillamente apasionante y a la que los hombres no alcanzamos. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos que reconocer nuestra inferioridad frente a la mujer en tantos aspectos de la vida. Como las mujeres tienen que reconocer que los hombres somos distintos. Por eso, repito lo que decía al principio. ¿Qué tal los Juegos Olímpicos de Río que fueran unisexo? ¿Se imaginan ustedes por un solo minuto? Sí. Ah, bueno. ¿Cómo le parece, pues? Una niña levantando lo que hizo ayer el grande protesto. Figueroa, de los mismos 62 años. El Oscar, el Oscar colombiano que tenemos. Eso no funciona. Y los nadadores, hombres y mujeres en la piscina. Y los atletas, Usain Bolt compitiendo con una niña, por rápida que sea. O un torneo de lucha libre entre hombres y mujeres ahí. Y por eso hay récord femenino y récord masculino. Y por eso hay deportes de mujeres y deportes de hombres. Que no es una forma de discriminación. Además, los hacen apasionantes los unos y los otros. Es sensacional ver tenis femenino y ver golf femenino. ¡Claro! Y ver atletismo femenino. Y es lindísimo a esa niña rusa la que no fue, por desgracia, a los Juegos Olímpicos de Río. Esa es una mujer sencillamente espectacular, bellísima, extraordinaria. Un hombre puede saltar más, pero no con esa plasticidad y con esa belleza. La mujer es distinta al hombre. Gracias a Dios. Y estábamos hablando con todos ustedes al oído. Son las ocho de la mañana, seis minutos.